El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha visitado Paterna para conocer los proyectos del Plan Actúa, la Estrategia de Desarrollo Urbano cofinanciada por los fondos FEDER y el Ayuntamiento, con la que Paterna recibirá una inyección de 20 millones de euros. Tras firmar en el Libro de Oro, los técnicos del Área de Promoción Económica han presentado a Climent los proyectos que integran el Plan Actúa, cuyo objetivo es convertir el municipio en una ciudad inteligente, sostenible e integradora. Durante el encuentro, Sagredo ha destacado que el Plan Actúa es un ambicioso proyecto que complementa a otras iniciativas municipales, con el que buscamos convertirnos en una ciudad moderna e innovadora. Posteriormente, se han desplazado hasta la piscina cubierta de la ciudad deportiva municipal, para conocer el funcionamiento del Sistema Antiahogamiento Inteligente, uno de los proyectos del Plan Actúa que el consistorio ha implantado en esta instalación y con el que pretende hacer del municipio una auténtica Smart City. Esta tecnología que complementa el trabajo de socorrista, se trata de un sistema único en el mundo que podría reducir sensiblemente el número de ahogados en piscina. Gracias. Gracias.